El cáncer del estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad en la que se encuentran células cancerosas en los tejidos del estómago. El estómago es un órgano que se encuentra en la sección superior del abdomen, forma parte del sistema digestivo y sus funciones principales son procesar los nutrientes y ayudar a eliminar los desechos del cuerpo. Esta enfermedad nos puede llevar necesariamente a la muerte, entonces es una complicación de salud pública actualmente en nuestro país y a nivel mundial. En estos momentos se están muriendo un millón de personas a causa de esta enfermedad. En Estados Unidos anualmente 25.000 están falleciendo, con estas cifras monstruosas de esta enfermedad, que también tenemos que tener en cuenta. Tiene que verse, por ejemplo, en la zona del Asia, la ingesta de moluscos y lechos, y en la zona de nosotros, en el Perú, especialmente con Chile, la ingesta de pescados. Se piensa también que tienen que ver los condimentos picantes en cuanto a la incidencia de esta patología. Esta enfermedad es inespecífica en cuanto a síntomas, puede haber dolor abdominal, puede haber baja de peso de repente, diarrea, náuseas, también posiblemente mal aliento. Entonces esto es muy inespecífico para poder englobar el cáncer gástrico, o incluso también pérdidas sanguíneas, y es una serie de conjuntos muy inespecíficos. Igualmente el médico puede sospechar alguno de estos síntomas y mandar como un especialista que va buscando directamente, porque acá hay que buscar directamente al cáncer. ¿Cómo lo buscamos? Hay que buscarlo con un especialista llamado gastroenterolo, que es el que va a tomar unas imágenes a nivel del estómago y va a observar a nivel, a través de un monitor o una pantalla de televisor, el estómago, sus características, y él va a tomar una muestra. A veces, el cáncer puede encontrarse en el estómago durante mucho tiempo y crecer considerablemente antes de que cause síntomas. Las probabilidades de tener cáncer es muy alta en pacientes que han tenido una infección del estómago causada por la bacteria Helicobacter pylori o que sufren trastornos gástricos frecuentes. Se nos está hablando esto en general de todo tipo de cánceres, de las medidas higiénico-dietéticas, tener una característica de realizar los ejercicios, la ingesta de frutas y verduras de cualquier característica, mantener una vida saludable, no fumar, la ingesta de alimentos sanos, que es lo que en general para todo tipo de cáncer sirve para esta enfermedad, hacer una vida sana, llena de ejercicios. El cáncer del estómago es una infección por la cual células malignas se forman en el recubrimiento del estómago y su desarrollo presenta diversos estadios que requieren tratamientos específicos para cada uno de ellos. Las personas que piensen y sientan que pueden estar en riesgo de tener este cáncer deben consultar inmediatamente con su médico especialista. Hay que ver si esta enfermedad está en un solo lugar, no penetrado en la mucosa gástrica, donde podemos determinar que se ha curado o un tratamiento por gastroenterólogo, el especialista que quita toda la parte de la enfermedad. Pero a veces tenemos dificultades, entonces podemos también entrar el otro especialista, el cirujano especializado ocológico para poder realizar la operación más específica, que es una gastrointomía que puede ser total o una gastrointomía parcial para esta enfermedad. Lo que significa es quitar todo el estómago, retirarlo o solo una parte parcial. Esto es una cirugía amplia que tiene muchas morbilidades, le hablamos de la parte médica. A veces tenemos que hacer tratamientos de quimio y radioterapia, que es otro manejo y ya es manejado prácticamente por especialistas en cáncer, que son los oncólogos o radio-oncólogos, que ya consiste en darle tratamientos de quimioterapia con diferentes drogas que manejamos o también en esta terapéutica entre las drogas biológicas que también se están realizando actualmente. Esta es nuestra sala de quimioterapia, donde nuestros pacientes de FAP reciben la atención adecuada para este tipo de enfermedad, donde se lo controla su presión, temperatura, parámetros vitales en general y tenemos también la aplicación de su bomba de infusión, donde aplicamos las drogas quimiotóxicas. Un paciente puede estar acá dos, tres horas tomando todo el día, esto se realiza durante todos los días, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde, para darle al paciente la calidez y la atención que se merece con esta enfermedad. Nosotros tenemos pacientes de todas las edades, desde niños a adultos, hombres y mujeres, donde brindamos nuestras mejores formas y atención para poder atender a nuestros pacientes, para que se esté con la mejor calidez y personalización adecuada. Necesitamos concientizar a nuestra gente de que el cáncer gástrico se cura, si lo podemos localizar o lo podemos tomar este cáncer en los estadios tempranos, es decir, podemos garantizar la sobrevida y de ahí las campañas y de ahí la prevención y todas estas cosas para poder tomarlos tempranamente al cáncer. ¿Por qué? Porque posteriormente, si no lo tomamos al cáncer en estadios tempranos, posteriormente ya las sobrevidas son pobres, tenemos más dificultades para los tratamientos y incluso los costos nos aumentan en sobre medida. Entonces, eso también es muy importante. Cuando se detecta el cáncer del estómago en el estadio inicial, se incrementa la posibilidad de la recuperación. Lamentablemente, el cáncer del estómago suele encontrarse en un estado avanzado en el momento del diagnóstico. Es por eso que el paciente debe tomar conciencia de su gravedad y apostar por la prevención, pero sobre todo, tener una vida sana.